¿Qué tal auditorio? Ya regresamos a Espacio Ciudadano y bueno, conociendo de este caso de Gregorio Serafín Arreortúa y Ana Vázquez ¿Qué situación la que está presentándose? Ojalá y esto no crezca todavía más, Ana Ojalá y las autoridades atiendan lo más pronto posible esta situación Permíteme tantito, creo que tenemos un enlace telefónico con una persona del auditorio Y esto tiene que ver, ¿sabe qué? Con el robo de motocicletas que se ha estado presentando casi casi a diario en Oaxaca Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, ¿qué tal? Señor Ricardo, para servirte Hola Ricardo, ¿cómo estás? Además, tenemos entendido de que eres una de las muchísimas víctimas de robo de motocicletas en Oaxaca Sí, fíjate que lamentablemente uno se llega a enterar Y bueno, en este tiempo y en estos espacios de meses nada más, no soy el único Han sido muchísimas personas que les han robado sus motocicletas Por ahí tenemos un video que vamos a pasar en un instante más De cómo se roban tu unidad de motor, esto dónde ocurrió, platícanos Ya las autoridades están atendiendo esa situación Sí, fíjate que fue allá en el 1 de mayo Pero mira, te comento algo muy rápido Hace, no hace mucho tiempo también fui a hacer unas compras en una tienda departamental Y ahí en el estacionamiento de abajo del departamento de esa tienda Me querían hacer lo mismo a la persona, yo la vi Entonces esas personas andan a acción impunemente, están sabiendo que no hay autoridad, creo, para eso yo Ya presentaste una denuncia Ya tuve que hacer lo correspondiente porque también para eso hay que hacer la denuncia Y eso también les invito a todas las personas que tu radio escuchas Porque a fin de cuentas, si no lo haces, pues también puede ser mal uso de tu vehículo Oye, mira, aquí estoy viendo las imágenes precisamente del momento en que se roban tu motocicleta Esto ocurre en el Infonavit 1 de mayo Estos dos individuos arrastran tu vehículo hacia una esquina Uno de ellos se agacha al parecer para cortar cables, juntarlos Mientras el otro pedalea el crán, logran arrancarla y se la llevan Pero en cuestión de segundos, esto es increíble Fíjate que no estábamos ahí en la casa tuya Pero, digo, esas gentes actúan así rapidísimo O sea, no importándoles si hay gente o no hay gente, ¿no? O sea, uno también, bueno, gracias a Dios que a veces uno no está en ese momento Porque también te pueden enfrentar y hacer otra cosa más que eso, ¿no? Lamentamos lo que te está sucediendo, este daño a tu patrimonio Pero también valoramos el haberte comunicado con nosotros en Espacio Ciudadano Porque conocer de este tipo de situaciones hará que las autoridades atiendan lo más pronto posible Implementen acciones que ya urgen para evitar tantos y tantos delitos que tenemos en la capital Te agradezco el haberte comunicado con nosotros a Espacio Ciudadano Insistiremos para que esta situación se atienda lo más pronto posible Muchísimas gracias A contarle, Juan Antonio, te agradezco mucho tu llamada Y invito a la ciudadanía a que también nos reunamos Para también enfrentar este tipo de situaciones Claro que sí, ojalá y se recupere tu motocicleta Lo deseamos de todo corazón Te agradezco muchísimo, de antemano y muchas gracias Gracias a ti, hasta luego ¿Sabe qué, auditorio? Es usted dueño de un vehículo Híjole, extreme las precauciones para protegerlo Porque en la zona norte de la ciudad de Oaxaca se han dado robos a mano armada Han despojado a gente de sus unidades con este método En la zona sur también han ocurrido robos de la misma manera Le comentaba, por lo menos tres motocicletas robadas al día en la capital Esto es increíble Déjeme regresar con Gregorio Serafín y con Ana Vázquez Ana, ¿algún llamado a las autoridades? Sí, mire, yo ya recurrí a la autoridad de Capulalpan A la anterior y a la de ahora El señor Virgilio Ramírez también no hace nada Ya recurrí a la Fiscalía de Isplano No sé a quién recurrir Mi marido estuvo dos meses sin ver Desmayándose Lo tuve que cargar más una vez Terminé lastimada ya de la espalda Y nadie hace nada Nadie No sé a quién recurrir Si alguien me orientara ¿Qué hacer? Porque nadie nos defiende Nadie da la cara por nosotros La señora María Magdalena Alejo Ramírez Que es la mujer de Francisco Epitacio Ya dijo Yo soy de la costa Y allá la vida no vale nada Y le voy a decir a mi papá Que te venga a dar un balazo Oye, Ana Gregorio Qué lamentable que esto pase Que tú por no ser originaria de Capulalpan de Méndez Estén sufriendo esta discriminación Estén sufriendo esta desatención de parte de las autoridades Pero también ellas sean responsables de este riesgo Que está corriendo su integridad física en este momento Ana, ojalá y el fiscal nos esté escuchando ¿Hay algo que tú quieras decirle a él en este momento? Que pido Nada más justicia Y que si nos llega a pasar algo a mi marido o a mí A nuestras familias O cualquiera de los integrantes de nuestra familia Yo responsabilizo Directamente A Felipe Ramírez A Noé Valdés A Virgilio Ramírez A Germán Arreortúa Y a su mujer Patricia A Pedro Pablo Arreortúa Y a su mujer Leonardo Hernández A Francisco Epitacio Arreortúa Hernández Y a su mujer María Magdalena Alejo Ramírez Porque son las personas que han ocasionado Que nosotros estemos viviendo ya más de un año Con este problema Solamente por el interés De quedarse con los terrenos Con la casa Que está legítimamente Escriturada a nombre de él Ya que él En el pueblo Se paga ochenta pesos De predial Cien pesos a lo mucho Y él anda pagando Más de mil pesos por un solo terreno Por los dos terrenos Son más de dos mil pesos O dos mil pesos Dos mil ochocientos Y no me parece justo Que todavía de que paga él Eso de predial Se los quieren quitar No y además que no los atiendan Esta Fíjate que ha habido mucha gente Que ha criticado Este sistema de usos y costumbres Capulalpan se rige bajo este sistema De usos y costumbres Y hay quienes Los consideran Abusos y costumbres Así es Porque se prestan Para la manipulación Para despojar a gente De sus tierras Para muchas veces Desterrarlos De las mismas comunidades Ojalá y esto No ocurra Gregorio Ana Yo lamento muchísimo Lo que está pasando Pero vamos a seguir insistiendo Para que las autoridades Atendan esta situación Pero yo también Recalco en este momento Que responsabilizo Como ya dijo mi esposa A Felipe Ramírez A su mujer Susana A Germán Garotúa Y a su mujer Patricia Reyes Y Pedro Garotúa Bautista Que fue mi hermano Es mi hermano Y su mujer Leonardo Y Francisco Epitacio Ardo Hernández Y su esposa María Magdalena Que dicen que van A acabar conmigo Pues yo le pido A estas autoridades Que pongan atención Porque no es que tenga miedo Si no Lo que pasa es Pienso en mi integridad Simplemente Ya hemos llevado Lo he llevado Todo ensangrentado Ante el síndico Virgilio Ramírez Y él dijo No puedo hacer nada Lo llevé Ante el fiscal Y tampoco Se ha podido hacer nada El fiscal me vio Como estaba yo revolcado Pateado Ensangrentado Aquí todo Que me pateó En la cara Esto no No puede estar sucediendo En una comunidad Tan cercana Tan hermosa Tan hermoso Capulalpa ¿Quién lo conoce? Capulalpa Andemendes Muy hermoso Muy hermoso Yo lo quiero mucho Por eso yo tengo 63 años Que nunca me he despegado Solamente ponía a trabajar Y me regresaba yo A darle dinero a mi madre Que yo la quiero demasiado No sé por qué La están utilizando Nada más Ayer les pasó nuevamente Una situación difícil Gregorio Este Yo no sé Cómo están aconsejando A su madre de él Pero entró con macheta en mano A dañar mi propiedad Y es mi casa Aunque yo no estuviera casada con él Por los años que tenemos juntos Que ya vamos a ser 10 años Yo tengo derechos Y es mi casa Porque él me la construyó a mí Él dijo Es tu casa Y su madre Entró con macheta en mano Hizo daño Y tengo fotografías De cómo se puso ¿Y fueron ustedes con las autoridades? ¿Los asignaron? Sí, vino el síndico municipal El cual tomó nota Nos llamó Ayer anoche a las 8 horas Y nunca nos entregó el oficio Porque según nos iba a hacer un oficio Para llamarnos Pero siempre el señor Y va de su responsabilidad Qué situación Gregorio Serafina Rehortúa Ana Vázquez Gracias por estar con nosotros En Espacio Ciudadano Gracias señor Les agradezco bastante Auditorio No se vaya Regresamos inmediatamente Con esta entrevista ¿Sabe con quién estuvimos? Con los integrantes Del grupo musical Moderato Y Enemigos del Silencio Hacen una fusión Para presentarle Hoy en la noche Un espectáculo Totalmente gratuito Y fuera de serie Le recomiendo No se despegue De su televisor Regresamos Este tema De Capulalpan No lo dejamos Vamos a seguir Muy de cerca La situación De Gregorio Y de Ana Y por supuesto La actuación De las autoridades Regresamos Despo Você Ag образ Y de labor Agribes Agribes ¡Gracias!